¡Buenos días! ¡Melody, buenos días! ¡Hola! Eso no estoy de la puerta. Parece que siempre que voy a hacer vlog resulta que Meli está conmigo, ¿no? ¿Lo haces a posta, Meli? Sí. Hoy quería llevaros conmigo porque... ¡Ah! Quería llevaros conmigo porque bueno, para actualizaros un poquito de las contracciones y eso que fue hace una semana. El vlog que vais a ver justo anterior, o sea, los trozos, los clips, es de la semana pasada que tenía más de contracciones. He estado toda la semana con contracciones y hoy que es sábado ayer por la noche lo pasé. Dormí mal pero no tuve ninguna contracción. Esta mañana me he levantado bien y estamos saliendo a ir a coger todas las cosas del baby sabor que lo vamos a hacer hoy y os dije que os iba a enseñar pues cómo lo decorábamos y todo lo que hacíamos, lo que íbamos a comer y todo eso. Así que estamos de camino ahora mismo a Mercadona y estamos de camino a un vivero a comprar flores. Así que aquí vamos y... Yo creía que no iba a llegar, creía que iba a nacer la niña antes del del baby sabor y la íbamos a terminar teniendo en el baby sabor con nosotras. Pero, ostras, cómo está el coche. Pero... ¿No han nacido aún? ¿En serio? Se lo prometo. O sea, era una más fácil. Se dice, Meli, que el otro día... Bueno, todo el mundo dice que el otro día cuando salieron ayer a coger el coche parecía que había habido una tormenta de barro o una lluvia de barro porque estaban todos los coches negros. Y es que, como podéis ver este coche, mirad cómo está. Está súper, súper, súper sucio. Aquí estamos en el vivero mirando flores. Pasa que no tienen mucho... Tenían poquitos cosas de ramos y eso. Entonces estamos... ¿Una estiris para mamá el día de la madre también? Sí. Idea para el día de la madre. Una planta. Si es estilo mi madre que le encantan las plantas. Pero ahí había más cosas de flores, ¿no? Esto es más como cosas para decorar jardín, yo creo. Plantas... Creo que los ramos y eso está todo dentro. Oye, esas casas son más bonitas. Ah, sí, son bonitas. Pero esas creo que son de dos. ¿Tú crees? Sí. ¿Acosados? ¿Adosados? Y yo, apareados. ¿Se llaman apareadas o adosadas? Sí, no, adosados, pero antes había la broma de que eran... se llamaban acosados. Pero porque se oye todo de un lado a otro y estás tan cerca del vecino. Vale, sí, son todos plantas. ¡Hola, mira, mira, mira! Almendros chiquititos... Almendros bebés. ¡Ay, qué bonito! Están ahí. Sí, son todos árboles. Vamos, para hacerte el jardín. Y lo que necesitamos son flores para adornar. Así que aquí no. Tenemos que preguntar cuánto valen las flores de dentro. Sí. Es que cuando Grace of Castle fuimos a un vivero gigante que había mil flores y de bonitos. Sí, pero... es como una tienda de... Es como una floristería gigante Es como una floristería gigante. Sí, es como una floristería gigante. Esta tienda está genial. Nunca había venido a esta tienda y es una tienda como de cosas así, un poco vintage, al estilo la Maison o algo de eso. Nunca había venido aquí. Y... es una tienda que le encantaría a Jacob. Le encanta a Jacob este estilo así como vintage. Vintage y... no sé, moderno. Flores. Me parece que es precioso. Vale. Estamos entre... ¿Estas? ¿Esas? ¿Esas? ¿Esas dedicas son iguales? Sí, son muy bonitas. Estas son muy bonitas también. Obviamente tiene que ser rosa en esta gama de rosas... Claro, porque queremos poner todo blanco y rosita o lavanda o algo lila o algo así. Sí. No. Vale, y acabamos de llegar a Ikea y vamos a contracorriente porque siempre queremos entrar... Si entras por el principio estás ocho horas dando vueltas y si entras a contracorriente después te chocas con toda la gente. Pobre gente. Te siento mucho. Vamos a buscar el posatartas. El posa... No, no hace posatartas. Es el posa... Cupcakes. Voy yo. Muffin. Estamos de camino para allá porque queremos que quede... Queremos que toda la decoración sea súper súper bonita y eso lo queríamos comprar y se nos ha pasado y al final lo vamos a comprar ahora. Así que estamos de camino para ello intentando evitar a toda la gente. Pobre gente, pobrecita. Esto también me molestaría a mí que vaya yo en el sentido regular y después la gente al revés. Me molestaría. Pero bueno. Y ahí otro chiquillo. Ya nos queda poco. Vamos por los cuadros. Alfombras. Meli, creo que no lo hemos pasado ya lo de las cosas de casa. ¿No? Y vamos ahora a las cosas de casa. Y acabamos de llegar a casa. Es un desastre. La fiesta empieza a las... Son las 2 y 42 y la fiesta empieza a las 4 y media porque lo queremos hacer un estilo... El café. Después de la comida, el café. Un poco tipo... Para tomar té, café, galletitas... Así un poco... Estilo inglés. Yo quería hacerla así en estilo inglés. Y entonces ha venido mi amiga Karina para ayudarnos a decorar. Yo estoy haciendo pasta a la carbonara que es bacon con espaguetis y nata. Y esto es lo que hemos comprado de Ikea. No sé si de Ikea. Y hemos comprado... ¡Uy! Que sonido. ¡Ah! Lo de para poner los pata cakes en tres pisos. Eso. Hemos comprado también servilletas. Y... Ah! Y estas son las pruebas que hemos comprado en el... en el... sitio de las... ¿Cómo se llama? En el... Herbolario, no. Botánica, no. Vivero. Esto. Que son súper bonitas. Y las vamos a cortar y las vamos a poner en diferentes... botecitos, jarrotitos, chiquititos por todo el salón. Y aquí están las chicas trabajando en... los souvenirs y en todas las cosas. Mi madre se esconde. Meli. Están haciendo las decoraciones. Kari está cortando algo. Mi madre está aquí escondiéndose. Y Vivi... con el móvil. Vivi, say hi. Say hi. Hi, Vivi. Vamos, estamos... Queremos que todo esté súper súper bonito así que hemos empezado... Bueno, hemos empezado un poco tarde con las decoraciones, la verdad. Mi oficina es un desastre porque hemos puesto todo lo que teníamos en la entrada de la casa. Ahí. Y mi madre se ha pasado toda la mañana limpiando. Aunque la casa no estaba tan sucia nada con el estilo. Pero mi madre es una fanática de la limpieza y se ha levantado a limpiar. Y lo agradezco, la verdad, porque limpia muy bien y la casa olía toda limpio. Así que vamos a comer y enseguida vamos a terminar de decorar y os enseño cómo queda la decoración que seguramente queda súper súper bonita. Y... Ah, y hemos hecho galletas de avena, galletas de chocolate y Meli va a hacer cupcakes de plátano. Chicas, tenemos ya el sitio terminado. Bueno, casi terminado. La mesa. Mirad qué bonito. Una nube con las gotas de lluvia de baby shower. Mi hermana debajo de la mesa. Y mirad qué bonita ha quedado la mesa. Con un montón de flores diferentes. El té, las cucharillas, galletas caseras, las galletas que estaba haciendo el otro día que os dije, los muffins de plátano. Y después tienen como... Quiero que su... ¿Cómo se dice? Que su animal sea la cebra. Pues mirad. ¿Puedeis? ¿Podemos hacer café? Cebra. ¡Ah, padre! O sea, mamá cebra está todo el rato diciendo jirafa en vez de cebra. Los platitos de... ¿Cómo se llama? De... No, esto no es cebra, elefante. Obleas con dulce de leche que vengua, está riquísimo. Chuches. Galletas. Diferentes tipos de té. Y después... ¡Meli, ¿qué haces apagando la luz? Después está la mesa esta que la hemos puesto con cositas así que... una foto ahí, Un ramo de flores El que tenía en la oficina La foto de Jacob y yo Aquí una silla con muñecos Y aquí algunos regalos Y eso en la pared ¿Qué os parece? Bonito, ¿no? A mí me parece que ha quedado súper súper bonito Ahora pondremos cojines Cari, venga, date prisa Es que están diciendo todas que soy una mandona Porque les estoy diciendo Venga, rápido, esto, esto, esto Les estoy mandando a hacer todo Es que estoy con contracciones Y, Mati, ponte el pintalabio Ah, sí, me estoy diciendo Ah, bueno, pero bueno Es que hemos dicho que todas las chicas Que todos tenemos que tener algo rosa Porque si no tienes rosa No te puedes ganar un premio Que hemos comprado tres premios diferentes Para tres juegos diferentes Entonces, si no traes algo rosa puesto Entonces no entras en el concurso Que es como para incentivar a las mujeres A participar, vamos Y esto, ahora os voy a enseñar qué tal queda Porque lo vamos a ordenar Que está feo Y después ya queda todo precioso Y ya tenemos el sofá arreglado Con algunos muñecos Y algunas cosas así moradas y rosas Que me gustan ¿Veis? Después esto precioso Como os he dicho Todo lo de los regalos a este lado Se ha quedado todo precioso Jiko se ha quedado Jiko, saluda Jiko, saluda Jiko está haciendo el café Bueno Sí Estás haciendo el agua Por todos lados A ver Está haciendo el café para las mujeres Que van a venir aquí Y después yo me voy a mi cueva ¿Vale? Para Sí Le he dicho que esto solo es de mujeres Así que al hacer el café Nos va a dejar toda la jarra llena de café Y después se va a su cueva A la iPad A ver sus series Y sus cosas de chicos Así que Yo ya quiero empezar a comer Tengo unas ganas Es que no hemos comido Como postre Hemos comido Los pares de la carbona Que os he dicho Y ahora quiero postre ya Y creo que voy a poner más Muñecos de violetas Ahora que se despega ¡Más! ¡Muy bien! Estoy Parece que siempre empiezo el book Estoy De camino a Correos Vinieron el viernes Se dejaron un paquete Y nos dieron cuenta Que en realidad estaba en casa Porque no sonaba bien el telefonillo Y se fueron Y no me lo dejaron Así que Voy a ir A Correos A ver qué es Y Lo otro que os quería contar Es que hoy es lunes ya Y El Baby Shower fue genial Vinieron Pues En realidad tenemos invitadas Como Casi 20 chicas Y al final vinieron como No Casi 20 no Como 17 Y al final vinieron como 11 o 12 Pero estuvo súper bien Comimos un montón de galletas Porque hicimos galletas Muffins Diferentes tipos de galletas Muffins Y Y me dieron un montón de regalos Así que ahora tengo Muchísimos Muchísimos Bodys Y Para la bebé Y lo único que me falta Son pijamitas Si Si compro alguna cosa Que tengo que comprar alguna cosa Para Antes de que nazca Y también quiero hacer Un vídeo Un vídeo ¡Ah! Se me cierra el coche Quiero hacer un vídeo Con La bolsa Con la pañalera La bolsa que voy a llevar al hospital Es que soy muy tonta Cuando Cuando Violeta nació Como es tu primer hijo Lo tienes todo perfecto Y Meses antes Ya tienes la bolsa del hospital preparada Pero con Esta Segunda bebé Es como que estoy Súper súper relajada Y no me entero de la vida Y aunque creo que van a hacer En cualquier momento Estoy muy lenta No he empezado ni siquiera Con la bolsa Con la pañalera Tengo que empacar Todas las cosas que tengo Sí Tengo que empacar Todas las cosas que tengo Que llevar yo Para mí Y tengo que poner también Todas las cosas que tengo que llevar Para bebé Que son pues Bodys Mantitas ¿Qué cosas se llevan? Pañales Cosas de esas Así que Intentaré Ver Si Hago todo eso Esta semana Y os enseño Lo que voy a poner Porque me habéis pedido En los comentarios Que queréis ver Todas las cositas Que pongo en la pañalera Y después Ayer me llevé la cámara Por todos lados Estuve con la cámara Todo el día Quería grabar Mientras estábamos Haciendo cosas con mi familia Etcétera Pero se me olvidó Por completo Que la tenía En el bolso Como siempre Y cuando llegué a casa Por la noche Digo vale Todo el día Con la cámara Conmigo Ni siquiera he grabado Y además Ayer queríamos grabar Con mi hermana El vídeo De las preguntas Que os he dicho Que nos mandéis Para que contestemos Las dos Y también se me olvido Así que Lo haremos Esta semana Bibi ¿Qué estás viendo? 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 Take your breath out ¿Qué estás viendo? TV ¿Tví? Estamos viendo A las 9 y media De la noche Y estamos viendo Rapunzel No, ¿cómo se llama? Sí, Rapunzel Y enredados Y le he dicho A Diego Que me había dado Un antojo De El estilo De helado Que comía Cuando estaba Embarazada De Violeta Que era Helado Con un montón De toppings Diferentes Y todo mezclado En una tienda Que se llama Coldstone Y se ha ido Corriendo A las 9 y cuarto Casi Justo cuando iban A cerrar el supermercado Y ha comprado Helado Ha comprado Dos pizzas Y ha comprado Toppings Para ponerle la pizza Encima Así que de repente Somos gordos De repente Me ha entrado Un montón de hambre Y Diego va a hacer Las pizzas Y después yo voy A hacer esto Que os voy a decir Ahora mismo Lo que yo comía Muchísimo Cuando Violeta Estaba embarazada Era Y vamos a una ladería Y en la ladería Puedes pedir Todos los toppings Que quieras Por ejemplo Nosotros pedíamos Brownie Reeses Que es una cosa Que tiene crema De cacahuete Y Jacob ¿Qué más? Brownie Reeses ¿Y qué más Hicimos que obtener? Brownie Reeses En Snickers No Brownie Reeses No Brownie Reeses Y qué era Otra cosa Y Oreo Y Oreo Y entonces lo cogen todo Lo machacan O lo parten Entre estos chiquititos Y después lo empiezan A mezclar En helado Pero que no es El helado así normal Sino es como Una especie de helado Más cremoso Tipo Es gelato Y lo mezclan todo Y después eso Te lo ponen En el En el bol O donde lo pidas Y eso está Que te mueres De bueno En serio Entonces me ha dado Me ha dado el antojo De que quería algo parecido Entonces Jeko ha ido Al supermercado Y ha comprado Una Esta Una caja de helado Y Y Por cierto Ha comprado cartedor Y yo nunca lo he probado Os juro que es de rico Me voy a dejar el boliño Y Es de helado Cartedor de chocolate Y entonces tenemos Galletas del baby shower De avena Y las voy a aplastar Y después voy a coger chocolate Y lo voy a aplastar Y voy a aplastar A ver qué tal está A ver si sale rico Porque como salga malo Y creo que este va a ser El final del vlog Hay un montón de shots De little clips De little clips De clips chiquititos De diferentes días Pero Como nunca se sabe Cuando va a nacer el bebé Quería empezar Pronto Por si acaso No sé A lo mejor Puede haber nacido Y quiero hacer los vlogs Que prometí que iba a hacer Así que Sí He estado obsesionado Con comprar Las flechas de queso Solo Y después comprar chorizo Y ponérselo por encima Entonces me preguntaba Que si lo puede poner Porque como No puedo comer chorizo Pero si lo cocino así Así que Genial Y nada O vamos a Jacob a hacer eso Yo me quedaré aquí Viendo Violeta La peli con Vivi Y cuando ya esté hecha la pizza Os enseño exactamente Como queda el helado Y después ya nos despedimos Vale chicas Aquí voy Os voy a enseñar Lo que voy a hacer No me juzguéis Estoy embarazada Así que Es un Antojo repentino Esto es lo que voy a utilizar Una caja De cartedor O bueno Helado Lo que sea Cualquier tipo de helado Esto es helado de chocolate Algunos trocitos de chocolate Con trozos de Avena No de avena No de almendras Una galleta de avena Un ferrero Y un lindor Vale Ya lo sé Que es un poco gocho Es un poco gochería Pero lo voy a machacar todo Y lo voy a mezclar En este plato Y después lo voy a poner En este bol A ver que tal sale Es el resultado final Chicas Uuuu Que os parece Toda la mezcla De chocolates He utilizado Casi la mitad Del helado Y después Todo está ahí Y yo me despido Por hoy Espero que os haya gustado Este vlog Estamos nosotros Preparados Para comernos El helado Que está buenísimo Ya he comido un poco Y vamos a ver Creo que Thor 2 Que no la he visto yo nunca Y eso es lo que haremos El resto de la noche Y después a descansar Yo ahora tengo una reunión Y me tengo que levantar Súper pronto Así que Sí Ese es nuestro plan Es súper Cargado Pues Tiene un poquito De todo Tiene un poquito De todos los tipos De chocolates Posibles Y además Tiene las galletas Pero la pregunta ¿Dónde está el helado? Es que Están muy ricos Están muy ricos Estoy Está bromeando Se me dio muchas veces Buenas noches ¿Qué?